¡Emocionadísimo! No saben, por fin, por fin se hizo realidad en un sueño. No, no es Miguel Arce. Miguel Arce lo conozco, ya lo cogí. Es Tirza Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón, las vengadoras. Cuéntame Tirza, estuviste de vacaciones. Ya quisiera yo tener tres meses de vacaciones. ¿A dónde te fuiste? No, tres meses porque es toda la gente extranjera. Es que fue eterna, la novela fue eterna. Es que me has extrañado. Yo he visto al torero, Antonio Pavón, que ha dicho en la casa de Magali que tú eras la mujer que él quería para casarse, para llevarla al altar. A la Sheila Roja se la chapó en la tomada y comió un pan con pollo, pero contigo él quería casarse. No, si no hay a mí en el dedo, no hay nada. Pero no, pero él dice que se moría por ti. Ay, qué lindo, yo le mando un beso grandote, me parece súper lindo lo que ha dicho, muy tierno. Pero, pero, ¿puede haber algo? Yo creo que... ¿Por qué? Porque tú estás con alguien, entonces. Él dice que tú eres la mujer a la cual llevaría al altar. Es un libro que pedían eso. Sí, no, imagínate, pero ¿podría haber algo? Parece que es verdad muy tierno. ¿Lo has probado, besitos, caricias por ahí? No puedo decir nada. Maricris, tú debes de saber, ¿con quién está Tilsa? Porque ella debe de decir, una mujer como Tilsa tiene que tener un hombre a su costado. Son cosas que te llamen, que te busquen y otras cosas que tú les hagas caso. Ah, pero entonces pretendientes hay. Los pretendientes nunca nos va a faltar, creo yo. ¿Algún futbolista? No. ¿No? La Shirley Arica que dijo que había modelado contigo. Yo lo dudo porque tú solo modelas en desfiles exclusivos, ¿no es cierto, Giselle? Ella dice que ha modelado contigo, pero que tú no te acuerdas de ella. No la vio. ¿La van a demandar o dejan ahí no más esa historia? Mi abogado se está descargando de ese tema. ¿Qué marca? Tenía tres demandas. Tres antes de la de Giselle. Dios mío, entonces tenía tres antes, más la de Giselle 4, más la de Sumico, la que le robaron el Nextel 5. Como ella dice que es modelo, ¿pueden darle oportunidad a las modelos clase B y clase C o no? Pero nosotras no organizamos el desfile, eso lo es el organizador. Pero ustedes como chicas a uno, tendrían que decidir, no, esta chica va, esta chica no va. La pondrían así, a calzón quitado. La pondrían a Shirley Arica en uno de sus desfiles. ¿Para qué tenemos que por ahí le doy? No te pondrían Shirley, así que siguen tus desfilitos nomás. ¿Tú tendrás 27, 28 años, no llegas ni a 30? Tengo 29, mi amor. 29 y bien puestos. La otra tiene 22 para 23 y es una chata. Tú tienes 25, 26. 24. Eso quería aclarar la edad de esas chicas. 31. 31 y bien puestos. La experiencia hace al maestro. Wow, maestras. Así que eso. Sí. Así que a eso quería referirme. Es que ella se refirió a las viejas de más de 30. Ustedes no llegan ni a 30. Ni a 31, por favor. Y Valeria Massa. Exacto. Naomi Campbell, Cindy Crawford. Ustedes tienen hasta los 50 años, hasta los 50, 60 años para modelar. Aparte yo creo que la fecha de caducación la pone el público, no nosotros. Exacto. Todos los días en el programa Hola Todos comentamos noticias que sale de tu Facebook, pero decimos lo escribirá Giselle Patrón, lo escribirá Mariclis Rubio. Es un Facebook de fans. Ya, pero tú escribes. No, no, no. A ver, ¿quién lo maneja? Es un Facebook fans que tiene 350 mil, 360 mil seguidores. El presidente de ese club de fans se llama Emiliano y es argentino. Camila o mi mamá, que es mi representante, mandan cada cierto tiempo un álbum de fotos y ellos las trabajan. Entonces yo no manejo ese Facebook, yo no tengo nada que ver con ese Facebook. Yo lo único que tengo con ellos es agradecimiento por, bueno, por la cantidad de seguidores que han tenido, que somos más de 350, 60 mil personas que trabajan ahí y que están a favor de eso. Y nada más. Yo no manejo ese Facebook, yo no tengo nada que ver con ese Facebook. Perfecto. Las ganas. Las ganas. Venga, solo ya. Una última pregunta y no quiero que te molestes. Mira, yo cuando vi a Loco Vargas en una foto así en la trucita negra, te juro que yo iba y me lanzaba de frente. ¿Qué les pareció Loco Vargas en esa foto que ustedes deben haber visto que sale con una trucita negra, creo que era en una cancha de fútbol? ¿Guapo o no guapo? ¿Sexy o no sexy? ¿Les producía algo? Les pregunto a las tres para que después nos digan que frío a Tilsa. Ya. A ver. Viste a mí primero. A ver, chico. ¿Te produjo algo? No vi la foto. No vi la foto. Tú viste la foto, Mariclis. Una foto que sale. Buenas piernas. Buenas piernas. Sexy, hombre sexy. Tengo otros preferidos. Guau. Cuéntame. No, ya averiguaremos, ya averiguaremos. No, pregúntale. Porque ella, de ella todavía no sabemos quién. Cuéntame. ¿Qué? De esa foto que te digo que a mí me arrolló. No le vi. No la viste, pero todo el Perú la vio hija. Ay, pero yo no soy todo el Perú. Yo que no sé de fútbol, conocí a Loco Vargas por esa foto porque nunca en mi vida había sabido. No, yo no. No. Bolivia tiene las magníficas, el Perú tiene las vengadoras y ellas son las vengadoras. Nos vamos a vengar de ti, Shirley y Arica. Vas a ver, las vas a pagar porque todo en la vida se paga, ¿no es cierto? Vengadoras. 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 Gracias.